Vale, ganamos, no cabe duda, te has ganado esto, la quinta medalla, let's go Necesito curarme, me han dado la MO de Surf, así que ahora podría hacer un montón de capturas y de pelear contra entrenadores y demás, para hacerle cosas Y de hecho Surf pega por especial, así que incluso el propio Tentacruel se puede beneficiar de las ráfagas Vale, entonces ahora supongo que iré hacia la derecha, me gustaría hacer todos los combates posibles contra el entrenador Había dicho que no los iba a hacer, pero los de las otras zonas que sé que hay entrenadores en algunos sitios y tendría que estar volviendo y haciendo todos los combates y demás Un Venomoth, combate doble Vale, este viene Proyectos Gaby y Teo te desafían Hay mucho Gaby y mucho Teo en este juego, o será que... No, no eran periodistas antes Pero bueno, me saca Swallowt, que en otro lock era mi mierda uno Y me saca Chinchar, que también he tenido varios Infernaves y Chinchars en otros locks Ok, espérate que estoy con Turbo Ah, le he quitado mucho a Scizor, pero a cambio he matado a Chinchar, que era lo que esperaba Lo único que Chinchar ha reforzado el ataque de Swallowt Si el ataque de Swallowt es de fuego, va a pegar con más potencia Aunque no sea de fuego, o sea, que va a pegar el ataque de... Ha reforzado a Swallowt, básicamente Fuerza Telúrica Ostia, creo que acaba de matar a... ¿Cómo? No Pero casi Ah, Fuerza Telúrica es muy efectivo contra Tenta, Cruel Porque es tipo veneno y eso es tipo tierra Sacamos a Anakin y muñe a Fuerza Telúrica Le intimidamos, así que tiene menos ataque físico ahora Y espero que no me haga un ataque eléctrico de roca a Anakin, porque si no me lo mata Y sacamos al Queso Fuerza Telúrica No afecta a Anakin Sí que afecta a Queso, pero con la intimidación de Anakin va a quitar mucho menos Y ahora no tiene el refuerzo del mono Así que Terremoto, mataría a Queso Vamos a hacer Ladrón El secreto no lo mata, Swallowt es algo tanque Pero con Ladrón, sí Vale, buen combate doble ahí Hemos pillado bastante experiencia con todos Quiero activar el reparto de experiencia Es al 35 Lo que no te he preguntado Tyrex es si hay muchos entrenadores de aquí a Entre medias de esto y el siguiente gimnasio Para saber si lleva el reparto de experiencia activado o no O sea, si hay mucho espacio entre medias No, lo desactivo Lo único que tendría que acabar el stream cuando llegara a ese gimnasio Porque estaría con todo sin entrar Ojo que ha bajado Latias Ojo que ha bajado Latias ¿Puedo capturar o algo? Bueno, no porque en el rándulo no El día se ha venido a llevarnos a algún lugar Eso Tyrex, hay mucho espacio entre la quinta medalla y la sexta Para saber lo del reparto de experiencia y tal Ojo el viaje con Latias en Turbo x4 Hemos llegado Y aquí puedo capturar Gracias Latias por llevarme a una nueva zona donde vamos a capturar un nuevo Pokémon Para evitar olvidar tus recuerdos guardados en el corazón Espera, voy a combatir contra Latias Voy a combatir contra Latias ¿Se que es Megapiedra dice? Eso me recuerda a que tenía un Manectric con Megapiedra y se me murió Tenía Dokki con la Megapiedra Ni en sueños, supongo Vale, o sea que combate doble Yo voy a sacar a Tentacruel Y la otra vez Bruno sacó un Mew con Perforador Vamos a ver que saca ahora mi compañero Ojo a la bestia waifu Me va a tocar eliminar Se elimina más Venga, let's go Fuera Turbo Me va a eliminar, ojo Es justo la pose en la que sale la otra Vale, comandante gilipollas Y la waifu Starmy Ojo, tiene buen gusto para los Pokémon Tiene buen gusto para los Pokémon la waifu Me saca un puto Simiser Como lo odio, ese puto Pokémon de mierda Mato a mi compañero, gente ¿Qué me decís? ¿Mato a mi compi? ¿Lo mato? ¿Lo mato? Sí, sí, sí Lo mato, lo mato Ella es la comandante Mato, mato Mato a mi compi, ¿no? Y lo hago más difícil Si mato al Poké del compañero Saca a otro Porque es que no sé cuántos tiene No me salen cuántos tiene el compañero Lo mato, lo mato Vamos a matarlo Vamos a matar al compañero Espero que no me muera yo Vale, hace un vídeo Muy bien, muy bonito Ojo, ha sido útil Gracias por haber sido útil Muy bien Ahora estás muerto Porque ha hecho surf Y surf a Starmine no le mete una mierda O sea, ha sido por el placer de matar Ah, supongo Anakin al 32 Gomo al 32 Pew, pew, mata al compañero Pew, pew, no tiene vida Me superó en el StarCraft En StarCraft, no Me superó en el Dino Crisis Pero no lo mato No lo mato al compañero Le hemos perdonado La vida Compañero, ayuda Ayuda, compañero Ayúdame Compañero Sí Te necesito, compañero Somos amigos Adelante Como todo Te necesito, compañero Yo confío en ti El valor de la amistad Prevalacerá Con el valor de la amistad Lo superaremos Zumbido Que es muy efectivo Actualmente Otro combate El mío con perforador Me carreó El combate doble anterior Y este si me sea Al que le he metido un surfazo Y se la tanquea así Con la boquita Ha matado él Directamente solo Al enemigo Ojo a la waifu Slurp Slurp Son muy fuertes Slurp Slurp Es Ojo Ojo a la waifu Slurp 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 Vale, interesante Interesante Slurp Slurp Cojonudo Tal como estaba previsto Sí, habías planeado perder Contra mí, ¿no? Y para Slurp Slurp Bien fuerte Esto no me lo esperaba Ha sido seleccionada Como objeto ¿Por qué me lo estoy leyendo? Me la aspiro Ah, bueno, porque está la waifu Espera, carola Tiene un simp ¿Ves? Le está persiguiendo el simp este de meta Vale, Latios ¿Para esto querías pedirme ayuda? ¿No te lo puedes agarrar tú solo? Igual Latios se rehace Luego cuando entra en combate Se convierte en ratata o algo O en un pidgey De nivel 1 Porque está randomizado O sea Yo puedo ser Latios en la vida real Pero como estoy randomizado Luego vas a ver que soy Ah, Pokémon y Megapiedra Salvo Claro, Megalactios Megalactias Todo eso Latios Que sí Que te ven por el culo Por eso Latios se han unido a tu equipo Espera Eh, what the fuck Guau, que, 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 que Que, que, que Sin capturar nada Pero, ¿qué eres, Latios? ¿Qué eres, Latios? ¿Qué eres, qué eres? Tú vendita A la puta caja Por eso Quieres ponerlo en moto a Latios Pero Latios está randomizado O sea, Latios no va a ser Latios Latios, ¿qué coño es? ¡Son Gyarados! Ok Por cuatro a eléctrico Vaya putada Ah, ¿quién quiere un Gyarados? El Repartir experiencia No, voy a desactivarlo Porque primero vamos a hacer Todos los entrenadores Supongo Me saca un Scrafty Ojo Justo había puesto A esta Arabia Pero, ah, no tengo Ningún ataque tipo volador Terremoto Supongo Es lo, lo que tengo Nitrocarga Ojo Con la velocidad aumentada Y ahora va a ser más rápido Que yo Porque sea De ser oculto Vale, terremoto y algo Eso es Scrafty muerto Vamos a seguir con el Turbo Un poquito más 33 para Anakin Hidrobomba Quiero aprender a Anakin Vamos a aprender 3 ataque Seguro que me arrepiento Porque desde que aprendí La utilización Lo he estado usando Todo el rato Y ojo Que vamos a quitar el Turbo Que me saca un Raikou Contra Anakin Me la juego A hacer terremoto Y matarlo de one shot Vamos a bajarle un poco Aunque sea Vamos a ir bajándole un poco Chorro de vapor Y de paso Vamos viendo sus ataques Ok Ah Has ido No Vale Vale, menos mal Se me había olvidado El deseo oculto Daño secreto Dormido Perfecto Vale, pues Raikou Derrotado Vamos a hacer Turbo Porque con el siguiente Daño secreto Le vamos a Llevar al pozo Me ha salido El último De los perros legendarios Hidrobomba Let's go One shot One shot Anakin Cargándose a Camry De one shot Mil de experiencia Sube al 34 Voy a desacepar la Que gran barra Si, de hecho Joder Te falta meterla ahí En un 4x4 o algo Y flipas Un 4 Se hace 31 Y pierde Ok Ah, voy a desacepar Otra parte de la experiencia Se me va a pasar Pero antes Anakin va a evolucionar A Staractor Vamos a verlo Es de un minutazo Contra Wolves Ah, no, es tuya Ok Yo quería que era tuya, loco Enhorabuena tuya Anakin a evolucionar A Staractor Vale, curación de quemadura Y al Scissor Le vamos a cambiar por Gyarados Que es volador Y así puedo hacer terremotos Con Staractor Al siguiente turno También con Gyarados Voy a tirarle Solo me queda Una hiper poción Creo Doble intimido O sea, es lo bueno De tener a Sassy Y de tener a Staractor Que puede intimidar Dos veces Puño mareo Va a ser poco efectivo Bueno, no ha sido poco efectivo Envite Igneo Que sea a Gyarados A Gyarados A Gyarados Aguanta, aguanta, aguanta Vale Y ahora Tengo que tirar O sea Puedo no tirar la hiper poción Pero sería jugármela mucho Con Staractor Vamos a tirar terremoto Que debería matar a Bronson De una A Gyarados no le va a afectar Porque es volador Y con Gyarados Debería curar Es que solo tengo una hiper poción Aunque sean 10 PS Es asegurar Aunque solo sean 10 PS Aunque solo sean 10 PS Por si acaso Ojalá que mate a Bronson De one shot Porque si no No afecta a Anakin Eso es No afecta a SS Terremoto Bronson Debería morir No, mierda Bronson es Tiene levitación Como era tipo acero Viento aciago Voy a Voy a matar a Staractor Al final Vale Audino Sigue sin atacar Menos mal Menos mal que está haciendo cerca El Audino Viento aciago En Gyarados En Gyarados Me está dando chance Vamos a hacer Terremoto Para matar a Audino Y con SS Vamos a seguir haciendo Golpe calor En Bronson Mata a Audino Menos mal que Hemos tenido A Gyarados En el equipo Si no No podía haber matado A Audino Fácilmente Anakin 2900 de experiencia Se me van a pasar Hay varios Que se me van a pasar Golpe calor Porque Si el Audino Me ha dado 2900 de experiencia El Bronson Me va a dar Como otros 3000 Se me van a pasar Sigue pegando Ah Gyarados Sigue pegando A SS Vamos a hacer Hidrobomba Por ejemplo Y aquí vamos a hacer No de hecho A Anakin Le voy a cambiar Que está peligroso Golpe calor Vale ganamos el combate Que era bastante jodido Era bastante jodido 1300 Parece que los Audinos Son especialmente Buenos Dando experiencia Anakin Que sube al 35 Espero que no se me pase Tengo que desactivar El repartir Referencia Porque Anakin Se me va a pasar Ya Anakin Se me va a pasar Vamos a guardarle Anakin el primero En llegar al 35 Ya a la ciudad Necesito curar Si o si Primer Pokémon Derruta Es Que sea algo bueno Tío Wow Es una mierda Si alguien lo quiere Vamos a estar gastando Una Ultra Ball En esta basura Pero es lo que hay Si no me mata Uno Dos Tres Tres He capturado Me la mano Parece que hay bastantes Entrenadores Kyogre Bueno pues antes hablo Antes la lío Kyogre Y además parece su forma No vale No se como es su otra forma Pero Kyogre No si Si que es la forma Especial ¿No? Porque tiene la Es la forma Ancestral No me acuerdo La forma primigenia Kyogre primigenia Ok Cojonudo Supongo Vamos con Puya nociva Está el 30 El Kyogre Primigenia Tornado Puya nociva Bien Lo envenenó Tornado Me hace daño Cada vez que le pego Vale Con Con otro más Se debería morir Así que Vamos a cambiar A Sese Por ejemplo Intimidación Eso es Tornado Y debería estar muerto Con el veneno Eso es Kyogre primigenio WTF Y empieza a beber otra vez Hostia Antes digo que no me va a salir Nada que lo voy a hacer Todo con turbo Antes me sale Ah Pero como estoy Oh Combate doble Pues se me va a pasar El tentacruel No había visto El combate doble A la cazada Mi magma Pueden ser A mega La cazada No Tengo a sensino Ok Tengo a sensino Vale Esto está bien Vamos a hacer A voltio cambio Hay que matar a la cazada Primero Voltio cambio Y bola sombra El la cazada Está muerto Voltio cambio Media vida Cambiamos a Jolteon Doble intimidamos Doble intimidamos Que magma Es físico Y bola sombra Con lo cual Alakazam no va a atacar Y magma Está intimidado Está lloviendo Y tengo asencia Que es tipo agua Vale Vamos a subir En 35 Sin si no se me va a pasar El queso Y ahora He manipulado Este combate Muy bien Puedo hacer guilletina Puedo intentar guilletina A ver si cuela Y daño secreto A ver si cuela la guilletina Si no cuela Al siguiente turno Está muerto igual Brazo pincho Y guilletina No funciona Vamos a hacer ahora Por ejemplo Giro rápido Y daño secreto Y ganamos el combate Doble bastante Y si voy a volver A curar igualmente Y voy a quitar De los primeros puestos A los que están Ya subidos Aunque creo que Estaba con Jolteon Así que Ojo Y este edificio Instituto meteorológico Si tenemos combate Contra el equipo magma Antes de poder curar O cambiar de pokémon Porque los tengo todos Al 35 Se me van a pasar Más le vale Al guiar a dos Y no subir de nivel Porque si no Efe Vale Instituto meteorológico No se que Lo han tomado El equipo magma O que Parece que si Dime que me dejan curar aquí Bien Y hay un PC también Para cambiar Menos mal tío Menos mal Vamos a hacer combate Contra el entrenador Con el repartir Príncipe activado Pero luego Iremos a las hierbas A matar a Udinos Que me dan 1300 Un Seismito Guiar a dos Debería poder Contra todo lo que Me saquen aquí Vamos a hacer guillotina Lo evita Vamos a hacer guillotina Hasta que salga Lo evita Vamos a hacer guillotina Hasta que salga Lo evita Vamos a hacer guillotina Hasta que salga Y lo conseguimos Seismito derrotado Con el repartir Experiencias Se habrán llevado Todos Un buen Una buena cantidad De experiencia Si sea el 35 Lo tengo que guardar Quiero aprender Confusión Pero no lo voy a aprender Porque no es un ataque Que le venga bien Nadie más Sube un Salamans Ojo Me intimida El Salamans Tiene O sea tipo Dragón Volador Tengo un cola dragón Pero Me queda una guillotina Vamos a probar Hace camelo Guillotina por favor Guillotina 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 Vamos 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 No No ha funcionado Vale El cola dragón Yo primero Ok Me ha quitado el ataque Me ha quitado el cola dragón Ostias Vale Tengo un cola dragón También con Arkeops Cola dragón Hace remolino Me está Cambiando todo el rato Vale Extra es bastante débil Contra Tengo que hacer un cambio Remolino Me lo vuelve a cambiar Vuelve a 6S Lo intimido Este cambio ha sido bueno Vuelve a cambiar a Arkeops Si vuelve a hacer remolino Y vuelve a 6S Y todo el rato Me daremos por 5 Sacamos a Arkeops Sustituto Vale Ya hemos visto su juego de ataques Creo que puedo estar más o menos bien Hace camelo Me va a confundir Haz cola dragón Cola dragón He evitado el ataque F Ah Cola dragón Yo primero Me lo roba Vale Y cambio A 6S otra vez Bien Doble intimidación Oh Pero pone que no afecta F Fuck Estoy que me tiene una Ultra poción Una hiper poción De las que tengo Es que están todos Muy jodidos Vamos a sacar a Vendetta Al 32 Remolino Me lo cambio Saca a 6S otra vez Intimidación no afecta Porque está el sustituto Vamos a cambiar Vamos a cambiar Otra vez A primit Mira cambio de nuevo Por Kundal Ah Cola dragón No te pegas No te pegas No te pegas Se pegó Fuck Ah vale Cambio a primit Este combate Puede ser tricky Me pueden matar Porque si hago cola dragón Con Con Arcus De débil O con 6S débil Me los mata Se hubiera comido ya Como 5 5 veces Intimidación Pero como tiene El coso ese No se puede Vamos a hacer Ah 5 Impatrono Me lo roba Osea Me va a hacer Impatrono Y me paralizo A mi Joder Con mi propio ataque Quiero Necesito Joderle el sustituto Me vuelve a robar El Impatrono Ojo con Estas alamas Que es Super tricky Esta mierda Esta aparición No puede Super tricky Este combate Vamos con Seville Al 28 A ver si puedo Hacerle algo Yo primero Falla Vamos a hacer Reducción Por 6 Pero como me haga Yo primero A un reducción Estoy jodido Falla No, no falla Vale Está confuso Vamos a hacer Onda voltio Que nunca falla ¿Sabes? El sustituto Debería estar Remolino Me cambia No me ha cargado El sustituto Con el onda voltio Osea Le quitamos demasiado A ver si puedo hacer algo Camelo Me confunde Vaya combate Más jodido Este Si hago Guillotina Y hace yo Primero Y me la roba Me puede matar Osea Que la guillotina Es prohibida Tengo que dormirlo Tengo que dormirlo Fallo Me lo cambia Sale Seville Onda voltio Vale Sustituto Debilitado Y ahora Si me hace Cambios Al Guiar a 2 Va a recibir Las intimidaciones Vamos a seguir haciendo Onda voltio Vale Ya estamos atendiendo un poquito Aunque sea El remolino Guiados 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 Vale No Sale Eevee Sé que los Pokémon que he puesto Ahí abajo No coinciden con los del equipo De nuevo Pero estábamos Para entrenar Osea Estábamos para entrenar MrWassar91 Muy buenas Tío Estás aquí haciendo un Hard Random Lock Y este Salamans Me lo está poniendo complicado Onda voltio Vale No lo he hecho yo primero Así que no me ha robado el onda voltio Remolino otra vez Que se haga guiar a 2 Tío No Vuelve a salir Vamos a volver a cambiar Scrafty Camelo Vale Ahora tengo que dormirlo Sí o sí Para luego poder pegar Con la dragón Con De forma segura Para que no me haga yo primero Y demás Garra rápida Pero No Funciona Vale No voy a cambiar Para hacer con la dragón Voy a intentar pegar con Scrafty Debería pegar bastante con Ladrón Incluso puedo probar Guillotina Ya que está dormido Y no va a hacer yo primero Para robarme el ataque He hecho con 2 Ladrones Lo mato No está confundido Ya así que ganamos al Salamans Eso es Eso No se corresponde El equipo que llevo abajo Con el equipo que llevo ahora Porque he cambiado Un rato para entrenar De cara al siguiente gimnasio Vendetta Sube el 33 Osea yo mismo El primer Vaya Salamans Ojo que extra está evolucionando Me va a evolucionar A Espeon Supongo Porque es de día Ojo que está evolucionando El Ibi Ha llegado justo En el momento perfecto Justo cuando está evolucionando El Ibi Vamos a ver Debería ser de día Así que a Espeon Supongo A Espeon No a Umbreon A Umbreon Osea que era de noche ya Que putada Porque Pokémon tipo siniestro Lo tengo muchos Me hubiera molado Que hubiera evolucionado A Espeon Porque me faltan Psíquicos También que se me murió En Malamar Con el repartir experiencia Todavía Sese creo que tiene todavía Margen No está el 35 Ojo que lleva un objeto Lleva un objeto Y no lo había visto Vamos a mirar A ver que lleva Lleva A quitar Guiaradosita Lleva Osea que Como Espera Como Este era el Latios Como este era el Latios Osea que puedo usar A Mega Guiarados Vale vamos con este combate Lo voy a tomar como entrenamiento Aunque sean combates Para avanzar Y saca a Suana Creo que era Volador agua Puede ser Vamos a hacer Hasta el 30 Vamos a hacer Vamos a dormirlo Plancha volador Ojo Casi me mata de one shot Casi me mata de one shot Vale en media vida Drago aliento Lo bueno es que Umbreon Es muy bulky Pues Umbreon Actuary creo que va a ir Del equipo principal Porque con las estadísticas Que tiene Hay su sacrificio Creo No jodas Osea que lo suena Tener sacrificio También Si hubiera tenido Toda la vida Me hubiera quitado Una vida Vale vamos a seguir avanzando Hay más entrenadores Por aquí A ver Magno Que está haciendo Le ha metido Tremendosia parece Hay tres entrenadores Aquí Vamos a jugar El primero Vamos a quitar El turbo Por si acaso Y saca Medicham Psicolucha Vamos súper fuertes Ahora Lo malo es que En este capítulo También he perdido Una vida Por un misclick Misclické Y me suicidé En este stream Ojo que me mata Está súper fuerte Terremoto Intimidación Y ya es Staractor Revolución completa Pisotón Debería aguantarlo bien Porque soy tipo roca Vale Aquí vamos a hacer Cola dragón Vamos a ver el siguiente Vamos a ver que más tiene El entrenador este Luego bajaré a curarme Que me ha metido Bastante paliza Al Al Tyrex Bueno Lo vamos a ver No porque Haga el efecto De cola dragón Sino porque lo mato Vale Todos pillan experiencia Extra Sube el 33 El Umbreon Quiero aprender contraataque Y es un ataque Actual y bueno Para Umbreon Y yo no tengo nada Contra él Creo aquí Vamos a hacer hoja afilada A ver si sale A ver si sale critical Lo he evitado Planta feroz Es muy efectivo Creo No porque soy tipo volador Aparte de roca Pero aún así Me ha quitado mucha vida Ah necesito sacar a primip Que lo he guardado en la caja Porque se me va a pasar de nivel Necesito una patada de ígnea Necesito ataques de tipo fuego Para matarlo Y no me queda ninguno En el equipo con fuego Vamos a sacar al extra Como tenga algún ataque de tipo lucha Al extra me lo mata Porque soy sinestro puro Necesito recuperarse del ataque Eso sería un cambio gratis Vamos a hacer Hostia Se me había olvidado Que no tenía ningún ataque aquí Ahora Si le congelo Me congelaría el ami No Nos congelaríamos los dos Más bien Pero igual vamos a seguir Contra el ataque Lo quemo Así que me quema Por la sincronía Ambos quemados Pero bueno Me he arriesgado Porque igualmente Me salga rentable Lucario al pozo En este turno Tres ataque Vale Y esto me va a dar Bastante experiencia 1104 Para todo el mundo Kuntos al 33 Sevil al 32 Vale Entonces este combate No lo hemos hecho Vamos a ver Y el Mega Guiara 2 Lo tengo bien guardado De la caja Vamos a quitar el turbo Recluta del equipo magma Saca Vibraba La prego de Flygon O sea que es Dragón Tierra No Solo funciona Cuando lo hago Yo el golpe cuerpo Y si corro yo Vale Antes de pasar a la última sala Vamos a curar al Umbreon Y voy a cambiar Bueno Vamos a ver esto Bueno este mes Me han pasado Puras cosas extrañas O sea es que además Tu trabajo es como el peor Para este tipo de cosas Es como el trabajo En el que pasan Todas estas cosas O sea Ser guardia de seguridad Ujuuu Ser guardia de seguridad Es el Yo que se Yo creo que es el trabajo Más propenso Para Para que pasen Todo este tipo de movidas Es una Es una punta Nos sale un Golurk Y yo le abierto con Tyrex Vamos a Es tipo psíquico Y no me acuerdo que más Así que ladrón Y lo matamos Psíquico a cero O algo así No, no me acuerdo El caso es que sé Que ladrón es muy efectivo Ya no me acuerdo Que tipo es Incluso fantasma O algo así No tengo ni idea No, la escena La voy a dejar así Porque la escena de combate Tengo que modificar muchas cosas Así que La escena de combate La voy a comer Para el siguiente stream Por no tardar tanto Porque tardaría un montón En Fantasma tierra Pues mira Me había equivocado Pero sabía que ladrón Era muy efectivo Que el tipo siniestro era efectivo Tardaría muchísimo en hacerlo Vale pues Golurk Dos ladrones y al pozo Y vamos a ver Porque el repartir Príncipe lo he dejado activado Aposta A Tyrex sube el 35 Se me pasó el sinsino Se me pasó lo que eso Solo tenía una Así que ha sido bastante facilito Supongo que ahora vendrá El líder del equipo magma O algo así He hecho reunirme Con no sé quién Supongo Ah no pues ya he salvado Todo el mundo Vale me van a dar cositas Por aquí o qué Supongo que después de esto Ya podemos hacer el gimnasio O llegaremos a La siguiente ciudad O lo que sea Vale al pozo Ah tú me das la master goal O algo así Es como si el Fesea Esto Sí Menos mal que O estás tú O lo he leído yo Porque no leo nada Que si no me lo hubiera pasado Menos mal que las dos cosas Vale Ah Castform Castform era El Pokémon cojón Este que cambia con el tiempo Que era Una gotita con dos pelotas Sí ¿no? Ah Claro Como estamos en el centro meteorológico Me dan un Castform Pero estará randomizado Así que no es un Castform El ciudad no está lejos de aquí Menos mal ¿Quieres ponerle un mote A un Pokémon Que todavía no sé cuál es? Sí Si alguien lo quiere Que lo deje por el chat Es Ambipom Ah Ambipom Sí Ambipom Ok Tendría que quitarle Fua Hay algo por aquí abajo Es porque No quiero Quitarle El repartir de experiencia Ojo No me jodas que va a haber combate contra este Y llevo el equipo de entrenamiento La mega pulsera para mega evolucionar No sé qué A combatir Fuck Puede que esté Joder Esto no lo sabía Tiene tres Thank you deaths Oh Lo No 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 Hom transition